¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí estoy de nuevo. La verdad es que te tengo que contar que estoy bien emocionado porque ya me empezaron a llegar historias. Yo no sabía si esto iba a jalar, si esto iba a conectar y hay mucha gente que se identifica con esto que estamos haciendo, con este rollo de me dejaron, estoy enamorado, sigo sufriendo, estoy muy feliz. Y me llegó una carta en especial de Oscar Martínez López. Está bien larga la carta, pero te voy a resumir lo que dice. Me vale madre, pero yo voy a seguir sufriendo por ella. El güey quiere seguir sufriendo, le encanta echarle limón a la herida. Y me gusta, me gusta, me gusta porque eso me dio la idea para escribir una canción que se llama Quiero Decirte. Dice más o menos así. Estoy aquí, intentando descifrar esa mirada que se clava en la mía como daga. Quiero decirte que soy sin ti, tan absurdo como el miedo más profundo, como el aire más sediento de este mundo. Y se me parte el alma verte tan callada, sigo esperando una respuesta y no dices nada. Quiero decirte que tú sin ti, aún tratando de evitarme más que a nada, te llevarás mi corazón, que tanto te ama, y yo estaré con mi dolor. Pensando en ti. Quiero decirte que estaré pensando en ti. Con mucho cariño para ti, ojalá que te sirva, ojalá que más gente se identifique con nosotros. En fin, síganme mandando aquí, por favor mándame tus comentarios, en los comentarios mándame tu historia. Vamos a seguir haciendo más canciones para ti. Arre, cuídeselo. Vamos a seguir. Vamos a seguir.